Amén Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Amor que me rescató Que me limpió Que me da vida Eterna tu sangre Abre el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Anhelo Conocerte más Vivir en santidad En intimidad Cantar conmigo Contigo Contigo Siempre quiero estar Tu gloria Tu gloria contemplar Por la eternidad En intimidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es adorarte Lo único a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Amor que me rescató Que me limpió Que me da vida y tenga tu sangre Abre el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Con ti Jesús Libre soy Amado Dios Amado Dios Por tu gracia y tu perdón Amado Dios Por tu sangre Dios Libre soy